Te invito a jugar como hacen los niños Hacer el amor cada noche como si fuera la primera Te invito a una puesta de sol ¿Y por qué no? También a su caso Te invito a bailar desnudo Y a nadar vestidos a subir descendientes Escaleras eléctricas Para que así descubras que el amor No está ni arriba ni debajo Aparece por sí solo El intento de no buscarlo Te invito a caminar en la lluvia A reírnos por nada A llorar de la risa Te invito a que llegues de noche y no te marches de día Y que tu día a día con el mío En nuestro debejar Lo demás es bobería Te invito a bailar desnudo Y a nadar vestidos a subir descendientes Escaleras eléctricas Para que así descubras que el amor No está ni arriba ni debajo Aparece por sí solo El intento de no buscarlo Te invito a caminar en la lluvia A reírnos por nada A llorar de la risa Te invito a que llegues de noche y no te marches de día Y que tu día a día con el mío En nuestro debejar Lo demás es bobería Te invito a que me des una razón de por qué y cómo Me de amarte si el amor es manifiesto sin motivos ni razones Te invito a caminar en la lluvia A reírnos por nada A llorar de la risa Te invito a que llegues de noche y no te marches de día Y que tu día a día con el mío En nuestro debejar Lo demás es bobería Te invito